¿Qué más puedo esperar de ti? Si te di mi locura y mi razón Pero no te importó Y me tiraste al olvido Dejándome vacío el corazón ¿Qué más puedo llorar por ti? Si mi alma se secó Y no es que ya no me duela Pero un diluvio inundó mi corazón No te guardo rencor Porque mañana sé que volverás Y te voy a esperar Con los brazos abiertos Para darte el amor Que aún te sigo teniendo Porque te amo Y te voy a esperar Con el alma dispuesta Para colmar de cabezos Por si acaso regresas Te sigo amando Te sigo amando El trono De México ¡Hala! ¿Qué más puedo llorar por ti? Si mi alma se secó Y no es que ya no me duela Pero un diluvio inundó mi corazón No te guardo rencor Porque mañana sé que volverás Y te voy a esperar Y te voy a esperar Con los brazos abiertos Para darte el amor Que aún te sigo teniendo Porque te amo Y te voy a esperar Con el alma dispuesta Para colmarte a besos Por si acaso regresas Te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando Y te voy a esperar Con los brazos abiertos Para darte el amor Que aún te sigo teniendo Porque te amo Y te voy a esperar Con el alma dispuesta Para colmarte a besos Por si acaso regresas Te sigo amando Te sigo amando